Nacional le ganó bien a Peñarol 2 a 1 en el Gran Parque Central por la sexta fecha del torneo clausura del fútbol uruguayo en un partido que dominó en el 80% del tiempo en la primera parte si el juego termina 3 a 0 creo que nadie podía decir mucho Washington Aguirre fue la gran figura del espectáculo con sus atajadas en especial en el primer tiempo y otra que le sacó a Bentancur en la segunda parte abajo contra su izquierda que pudo haber sido el segundo de Nacional mucho más temprano de lo que llegó sobre los 84 minutos del partido por parte del paraguayo Santander pero el partido este que acaba de terminar tiene como varias cosas para mencionar en lo futbolístico incuestionable triunfo de Nacional pero y aquí van algunas cosas que me gustaría conversar con ustedes de las cuales a mí un poco me terminan de aburrir en estas discusiones que se terminan armando y que realmente terminan ensuciando el gusto que uno tiene por el fútbol hay una plancha de Gabriel Baez sobre el cangrejo cabrera sobre el final del primer tiempo y quiero insistir en el concepto Nacional ganó bien el clásico es incuestionable el triunfo bien, insisto si terminan goleada el primer tiempo a nadie le puede sorprender ni espantar Gabriel Baez termina, mete una plancha tremenda Gabriel Baez que se fue sin amarilla se puteó con Leodán, pasó de todo y el árbitro en cancha por supuesto no cobró ni foul pero en la muchachada del VAR se ve que se le apagaron los monitores en ese momento porque no hubo revisión o al menos la revisión que tuvieron en cabina coincidió con lo que dijo Leodán González en campo siga, siga, una plancha a la altura del gemelo no merece ni cobrar falta qué necesidad esa jugada con la que termina casi el primer tiempo debió condicionar el partido de otra manera en contra de Nacional que insisto, merecidamente debió irse goleando el primer tiempo en la segunda parte Peñarol se encuentra con un gol de casualidad por parte de Gastón Ramírez que tuvo un partido para el olvido al igual que Leo Fernández los dos protagonistas del gol de Peñarol a veces medir las cosas en goles o algunas situaciones puntuales del partido quita muchas veces el análisis general de un pobrísimo partido de estos dos jugadores que tuvieron la virtud Leo de patear al arco y Gastón de interponerse en el camino anticipando a Polenta y para desviarle la trayectoria de la pelota a Manotas Mejía y poner el 1-1 a la salida del segundo tiempo y después lo otro que sucedió y vamos a entendernos hasta ese momento Nacional merecidamente logra el gol del triunfo porque después del empate de Peñarol más allá de algún intento alguna cosita Peñarol no logró fastidiar el arco de Mejía sino que fue Nacional el que volvió a ser a figura a Washington Aguerre después del gol de Nacional viene la otra parte la que cansa la que molesta y la que muchas veces cuando pasa en el estadio que está pintado de amarillo y negro en el campeón del siglo este partido estoy seguro que hubiese terminado suspendido por parte de León González que me parece que le pesó tener que decir y tenerlo suficientes para hacer lo que había que hacer en este partido y pensó en quizás no terminar arbitrando en tala como alguna vez algún dirigente lo amenazó cuando algún fallo no favoreció a su equipo y León González digamos que tuvo demasiada paciencia para seguir con este partido que desde mi punto de vista debió terminar suspendido ¿y por qué? quiero sacar de acá a la hinchada de Nacional el concepto hinchada de Nacional como muchas veces puede ser hinchada de Peñarol yo no tengo nada contra los hinchas de Nacional las bromas las burlas la chicana está todo bien ahora mi problema son contra los imbéciles que van a la cancha contra los idiotas los enfermos que escondidos en la multitud o detrás de una máscara que no tienen los huevos suficientes para dar la cara como tengo yo por ejemplo para decir este tipo de cosas poniendo mi carita y dando mi nombre pero estos cagones lo único que hacen es esconderse detrás de una máscara salir a la tribuna creerse guapos y desde el anonimato perjudicar hasta a sus propios jugadores pues esto es una cuestión de puntería hoy en día que le pueda pegar fue Sanabria fue Baez pudo haber sido Mejía tal vez Martín Lazarte o quizás Washington Aguerre o algún jugador de Peñarol y en dos ocasiones las bombas de estruendo perjudicaron a las futbolistas de Nacional Martín Lazarte no lo podía creer decía ¿qué estoy haciendo acá? no puede ser que estos imbéciles nos estén perjudicando un partido pensando que León González iba a hacer lo que debió hacer suspender el juego pero León González obviamente tiene que tiene que ser afín un poco al sistema del fútbol uruguayo y sabe que se suspendía el partido le iban a llegar unos cuantitos problemas para el árbitro que para mí tuvo un mal arbitraje pero que no incidió en el resultado del partido más allá insisto que esa roja a Gabriel Baez debió haber llegado sobre el final del primer tiempo y también aquí apunto a la muchachada del VAR dirigida por Cristian Ferreira que una vez más se lavaron las manos haciéndole un gran homenaje a Poncio Pilatos insisto Nacional ganó bien el clásico no hay duda de eso pero cuando uno empieza a rascar todas estas cosas que manchan el resultado un partido a uno como dice me tienen podrido hagan lo que quieran porque ya sabemos cómo es el final de esta película para repasar simplemente los que jugaron en la jornada de hoy Manotas Mejía que no tocó la pelota casi en todo el partido en el arco de Nacional Leonardo Lozano que esperemos que se recupere como corresponde el lateral derecho Nacional que tuvo un choque con Maxi Olivera y salió aturdido de la cancha fue sustituido por Nicolás Rodríguez Coates el autor del gol de Nacional más polenta con Rodrigo Martínez dos gordos que comentan comiendo papita tomándose uno whisky un café a la 10 de la noche 11 se dieron cuenta que Coates por arriba y por ahí va a estar el negocio Nacional Dio Aguirre parece que no y siguió poniendo a Gastón Ramírez en la cancha nosotros los dos boludos como dijeron muchos que hablan por YouTube si nosotros nos damos cuenta no entiendo como el entrenador sigue manteniendo sus caprichos de poner a Gastón Ramírez en la cancha pero ya me voy a meter en el uno por uno de Peñarol Diego Polenta firme como siempre partido clásico Báez jugó 45 minutos regalado Cristiano Oliva y Lucas Zanabria para mí los dos mejores del primer tiempo junto a Jeremia Recova que por banda izquierda fue un azote para Pedrito Milans que no lo pudo parar en ningún momento y en especial cuando le tiraba las diagonales era inmarcable Nico López jugó volcado a la derecha tuvo ahí sus buenas y malas con Maxi Olivera al que intentó buscarlo y perdió por lo general aunque tuvo oportunidad de gol Alexis Castro volcado más hacia el centro detrás de Rubén Ventancur que tuvo alguna que otra en el centro delantero de Nacional y que no pudo convertir aunque fue uno de los que forzó la jugada del primer gol del partido esa que Peñarol sale había un viento bastante importante a favor de Nacional en la primera parte Peñarol intenta salir jugando Guzmán se la da larga a Maxi Olivera viene ese lateral Guzmán cubre bien a Rubén Ventancur y Méndez apareció de la nada a resolver algo que ya estaba resuelto en la pelota se iba a ir por el fondo del arco reboto en entrevero Castro casi hace el gol Aguerre tapó Pedrito la sacó el córner en la salida de ese córner viene el gol de Nacional que debía haber llegado muchísimo antes por el lado de Peñarol jugaron el partido y el primer tiempo en especial Washington Aguerre Maxi Olivera y Eduardo Darias el resto brillaron por su ausencia así se lo resumo pésimo partido de todos los demás y hay algo que a mí que me molesta yo yo soy bastante vieja escuela veo jugadores con mechitas y a mí me brotan los nervios es como que ya no te estás tomando en serio el partido te teñiste para la ocasión hermano no te quiero en mi cuadro más allá de que seas un cra los clásicos se juegan como lo jugó Nacional en el primer tiempo serio mordiendo cada pelota yendo a buscarla como si fuera la última y ganando cada mano a mano eso que ganaron los jugadores de Nacional en el primer tiempo Washington Aguerre que tuvo tres cuatro tapadas en la primera parte ya la entrada del cabezazo de Ventancur que sacó por encima de la horizontal dos volcando su cuerpo contra la derecha cuando el partido ya estaba uno a cero y alguna que otra más buena intervención del arquero Peñarol solo en el primer tiempo más dos atajadas en la segunda parte un impresionante sobre un tiro de Ventancur abajo contra la izquierda parecía la pelota había pegado en el palo pero la sacó a mano firme notable Aguerre en el gol no pudo hacer nada porque la pelota se desvió en el camino uno de los que salió a jugar el clásico de verdad Perito Milán sin trascendente Javier Méndez desconocido Guzmán Rodríguez turbadísimo y Maxi Olivera dentro de sus limitaciones jugó como se tiene que jugar un clásico vos podés jugar mal pero si das todo en la cancha conmigo no hay reproche Damián García y no sé Damián García es lo de siempre a veces juega bien otras veces a veces es partidazos otras veces decepciona como hoy Gastón Ramírez a los que le tengo que reclamar Damián García es un muchacho que recién está empezando a sentarse en primera división a los que le tengo que reclamar son a los grandes y Gastón Ramírez es un capricho del técnico punto ya que a algunos se nos haya enojado el otro día de lo que hablábamos con Rodrigo a veces hasta la pudrimos un poco hablando de más del tema pero rompe los ojos Gastón Ramírez 63 minutos otra vez en un partido en un clásico y esto no es una hizo el gol sí pero el gol fue una casualidad del partido y Gastón Ramírez su aporte fue nulo al juego insisto más allá del gol con el que Peñarol terminó empatando transitoriamente el juego Leo Fernández hoy decepcionó no la tocó no fue el jugador más caro del fútbol uruguayo tiene que dar la talla y Leo Fernández no estuvo a la altura una vez más y esta vuelta ahora sigue decepcionante actuación en los partidos clásicos el cangrejo cabrera nos enteramos que estaba en la cancha cuando Gabriel Báez le metió la plancha esa al final del primer tiempo Eduardo Daria fue de los otros que le puso ganas no es que jugó bien le puso ganas y por eso lo sacó de la ecuación de los que decepcionaron en el clásico y a Maxi Silvera se lo tragó un agujero negro que pasó por allí y desapareció de la cancha no jugó el clásico no lo habilitaron no logró incidir de ninguna manera y cuando lograba recibir la pelota siempre tanto cuates como polenta muy prestos a hacerle la falta o a presionarlo bien como para que perdiera la pelota eso más o menos el uno por uno de un partido donde en la primera parte insisto y sigo no quiero pecar de reiterativo Nacional dominó de principio a fin en la primera parte en la segunda Peñarol con ese gol logró que Nacional se aturdiera un rato pero en ningún momento logró darle un golpe para asestar el segundo y de alguna manera pellizcar esos tres puntos que parecían inviables en los primeros 45 minutos Diego Bairre tiene un set de cambios que a los 63 minutos casi de manera matemática pone a Lucas Hernández y a alguien más ese alguien más hoy fue Leo Sequeira que por enésima vez ha decepcionado desde la lesión que tuvo en el Saroldi no ha entrado bien el chicle tuvo una muy buena primera parte del año pero realmente hoy se le agrega a la pifia en la jugada del segundo gol de Nacional que como para completar una tarde olvidable del argentino de los pocos extranjeros que juegan en Peñarol de los que contrató esta dirigencia este año Lucas Hernández entró simple por simple pensamiento mágico intrascendente por izquierda pero como Lucas nunca había perdido un clásico a nivel oficial vamos a ponerlo capaz que con eso mantenemos la cábala y la Sarte el otro día Santiago del Paredón TV le mando un abrazo a Santi me mandó un video la verdad Santi disculpame no lo pude terminar de ver hay un debate que hicieron con un muchacho de Nacional la verdad loco no te conozco pero dejá bastante que decías al decirle burro a tu técnico decirle burro no lo debes saber porque de historia del fútbol debes saber muy poquito y hasta la de su club tampoco porque repite lo que le dicen Martín Lazzarte es campeón del mundo con Nacional no solamente como jugador sino que Martín Lazzarte es un entrenador que ha dirigido en Europa un entrenador que ha dirigido en España de los pocos que le ha ganado Guardiola en la liga española un entrenador de trayectoria que a uno le puede gustar o no su estilo de juego pero ahí decirle burro flaco bajale dos rayas en la intensidad porque vos no sos nadie para poder hablarle así a un profesional del fútbol y uno puede establecer diferencias con respeto y lo planteo en esto no para generar polémica sino porque me molesta bastante mucha gente que le dice burro o ignorante a gente profesional de esto que puede cometer un error que puede tener planteamientos que quizás nosotros no estemos de acuerdo pero que muy alejados de eso nosotros que lo único que tenemos un microfonito para expresar nuestras opiniones deberíamos tener cierta responsabilidad para hablar de un profesional de esto como Martín Lazzarte que a diferencia de Aguirre hace los cambios como para cambiar el partido no tiene su set de cambios ahí medios predefinidos y a los 18 segundos de tiempo saco a estos 2 o 3 después entran Avenatti y Batista y después veo qué hago sino que Lazzarte hizo cambios que cambiaron puso a Mauricio Pereira y a Galeano al minuto 67 sacó a Recoe y Castro en esa ocasión y luego puso a Santander y a Mereles Santander el trono en el 81 el 84 gol de Santander para dar vuelta o para darle el triunfo a Nacional merecido todo lo demás todo lo que sucedió después y bueno lo lamentable del fútbol uruguayo lo lamentable de que por cuestión de puntería hubo los jugadores de Nacional no salieron no salieron mucho peor de lo que podrían haber vivido en ese momento en el campo de juego pues la verdad fue vergonzoso lo de esos imbéciles yo ya ni lo no quiero decir hinchas de Nacional porque esos tipos que tiraron las bombas de estruento son imbéciles que se esconden en la multitud que se ponen una máscara para no decir quiénes son no tienen huevos realmente para dar la cara y esos cagones enchastraron la fiesta del fútbol uruguayo porque el parque central fue una fiesta la gente vivió y pudo festejar lo que quiso y está todo bien porque es parte del fútbol pero esos idiotas empañaron una fiesta que debió ser suspendida en la jornada de hoy pero Leodón González por supuesto no tuvo los huevos suficientes o cuidó bastante su trabajo antes de decidir no terminar el partido uno puede decir tuvo demasiada paciencia Leodón González sí puede ser que sí pero me parece que eso sucedía en el campeón del siglo estaba llegando a caer la primer bomba de estruendo y antes de explotar el partido va a ser terminado el resto sin analizable puro centro Peñarol no le invocó a la cabeza de Avenatti que era su único objetivo de todos los bombazos que intentó lanzar en los últimos minutos tampoco fueron tantos Nacional no sufrió el alargue Leodón González pudo haber dado dos horas más y Peñarol no iba a ser un gol y Nacional merecidamente se quedó con el clásico del fútbol uruguayo yo ya les di mi opinión los invito por allí en la zona de comentarios a dar la suya a darle el me gusta a este video a suscribirse al canal y seguiremos por acá hablando de mucho más fútbol se vienen las eliminatorias la lista de Bielsa con la selección uruguaya y muchas cosas más para hablar de este fútbol que cada día uno lo decepciona más con su entorno y simplemente porque nos gusta este deporte seguimos hablando de ello nos vemos en el próximo video chau 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 chau